Trabajar con... o sea, no trabajar, tener la oportunidad de estar junto a Nelson Urra por su profesionalismo de hacer las cosas bien. Claro que ahora no va a salir tan profesional estando yo, pero de todo manera le vamos a hacer empeño. Gracias. Bien. Bien. Eterno descanso a mi hermano amigo, a mi compañero Carlos Romero Herrera. Quienes hemos tenido o tuvimos la oportunidad de compartir con él, sabemos que deja un gran vacío, ¿cierto? Y quisiera mostrar dos banderas importantes en la vida de Carlos. Por tantas cosas que conversamos en los caminos donde la patria, aquella lejana, siempre nos pide una nota, un brindis y por qué no decirlo también una lágrima. Para ti, Carlos, donde quiera que te encuentres, aquí están tus amigos, tu hermano Bradivín, los amigos de CDT, los amigos de esta casa, la de Víctor Jara, la del Partido Comunista de Chile. Quiero decir tantas historias, tantas veces compartido cuando él, desde ese rincón, nos hacía reír. Y quisiera también decir mi agradecimiento para Vladimir, puesto que sin ser grandes amigos, también tuvimos oportunidad de compartir con él. Y cuando acudí para pedir su ayuda, no está timbó en esfuerzos para concederme unas palabras que él escribió a pocas horas, de enterarse de la triste partida de Carlos Romero. Y Vladimir escribía que, desde muy joven y después de haber pasado por la Jota, Carlos militaba en las filas del Partido Comunista de Chile, y así lo haría hasta el día de su muerte. Hoy, decía, nos embargo un profundo sentimiento de amargura y de dolor, pero al mismo tiempo un sentimiento de rebeldía e irritación. Lo hacemos al pensar y analizar la situación absurda que permitió el deceso de Carlos Romero. Porque más que la gravedad de su enfermedad, totalmente controlable, lo que produjo el deceso final de Carlos fue la absoluta ausencia de aparatos y accesorios básicos en el sistema hospitalario chileno. Algo que, a lo que conocemos a Carlos, sabíamos que él siempre ponía en dedo la llaga, acusando que el sistema hospitalario chileno era muy, muy, muy malo. Y de hecho, estos días conversábamos con Vladimir cuando él mencionaba que muchos obreros de la construcción, más que nada, que ausentes de poder tener dinero para asistir a hospitales, ellos optan por suicidarse en el mar chileno por no tener, repito, dinero para sufragar los gastos hospitalarios. Chile y sus gobernantes se jactan del crecimiento sostenido de su economía y los éxitos económicos alcanzados frente a sus pares latinoamericanos y de los países del resto del mundo. En verdad, ellos hablan de los jaguares de Latinoamérica, en lo que yo siempre digo que a veces no llegan ni a gato montés. Pero a la hora del reparto, en el momento de la búsqueda de la equidad, entonces surge con violencia el Chile de verdad, el Chile profundo, el Chile excluido y se expresa bruscamente a través de la desigualdad, injusticia y miseria en que viven sumidos la mayoría de nuestros conciudadanos y especialmente los sectores más modestos de nuestro país. De allí, la rabia e indignación, porque lamentamos que el deceso de Carlos Romero se deba más que nada a las deficiencias estructurales del sistema sanitario chileno y que las víctimas de ese sistema injusto y desigual sean los sectores más vulnerables, los trabajadores de nuestra patria. A luchar contra estas injusticias, Carlos Romero dedicó su vida. Él no se queda en la protesta y no le basta la indignación sin proyección, sino que viviendo de un hogar comunista y siendo muy joven, ingresó, como ya decíamos, a las filas del Partido Comunista, las juventudes comunistas. Con esto inicia una larga trayectoria de luchas y combates por la causa de los trabajadores, compromisos de clase que no abandonaría hasta el fin de sus días. Los rasgos biográficos de Carlos indican que nació en el Quisco, en el litoral central de nuestro país, el 6 de diciembre de 1953, muy cerca de Isla Negra. Tenía 59 años al momento de su deceso que ocurre el 10 de julio en la provincia de Valparaíso, en el año 2013. Ocurrido el gran golpe militar de 1973, Carlos Romero es detenido y encarcelado por servir y defender con lealtad el gobierno de la Unidad Popular, encabezado por Salvador Allende. Es trasladado al campo de concentración de Tejas Verdes. Allí es interrogado, torturado y sometido injustamente a consejo de guerra, como consecuencia de estas arbitrariedades, relegado a la nortina ciudad de Vicuña. En 1978, Carlos llega como exiliado político a Suecia, país que por esos años acogió a miles de chilenos perseguidos por la dictadura. Y no en vano, hoy aquí nos encontramos muchos de aquellos compañeros que llegaron después del 73. Desde Cedertelie, su lugar de residencia, se suma de inmediato a las tareas de solidaridad internacional que exigía el término inmediato de la represión y tortura y el fin de la dictadura pinochetista. De talante extrovertido, alegre y comunicativo, disponía de una especial empatía para comunicarse con el medio donde tocaba vivir. Debido a esas cualidades y a su experiencia adquirida en la lucha social, en 1992 retorna al país para ser nominado candidato a concejal por la comuna del Quisco y es elegido con una alta votación. Más tarde es designado por su partido candidato a diputado por uno de los distritos de la provincia de San Antonio. A pesar de obtener en esas elecciones una gran votación, no es elegido diputado debido a la vigencia de la antidemocrática ley binominal que impide que sean elegidos los candidatos del pueblo. Carlos Romero gustaba y practicaba la música chilena y su folclor y no en vano, lo acababa de decir nuestro querido amigo Luis Cubarrubia él también participó en el Rincón del Folclor. En principio el Rincón del Folclor chileno para más tarde darle paso al Rincón del Folclor solamente puesto que también llevar a los amigos de Argentina, de Paraguay algunos que vinimos de Venezuela a aportar nuestro grano de arena y entonces sería el Rincón del Folclor latinoamericano un solo pueblo. Contribuyó activamente y desde su juventud a la formación de grupos y conjuntos de baile y de canto. Estos fueron importantes elementos que influyeron positivamente en la entrega de cultura y mística en las campañas populares de la izquierda de la unidad popular y de su propio partido. Aquí en Estocolmo lo vimos en reiteradas oportunidades formando parte activa de nuestro querido grupo Quimantú y las Peñas del Gallo Colorado. Como dijimos, era de carácter abierto y jovial expresaba y con fuerza lo que sentía polemista, abesado y hombre de ideas ideas que defendía con mucha convicción. En el último tiempo radicado en Chile en el Quisco, la comuna que le vio nacer y crecer Carlos se había sumado a ese vasto y amplio movimiento que está empeñado en realizar los cambios urgentes que Chile necesita hoy en día. En estas circunstancias y estando allá y debido al frío y húmedo invierno de la costa contrae una bronco de neumonía que le postra en cama necesita la atención profesional y entonces su familia lo traslada al hospital Claudio Vicuña en San Antonio pero allí sucede algo increíble e inaceptable para la imagen triunfalista que nos entregan a diario la televisión y los medios de comunicación adictos al sistema. En este lugar no disponen de los elementos básicos necesarios e indispensables para resolver este tipo de dolencias. Se ven en la imperiosa necesidad de derivarlo entonces al hospital Bamburen de Valparaíso pero allí tampoco disponen de estos elementos necesarios para la protección y una vez más es derivado a otro centro asistencial ubicado en la ciudad de Quilpue. Carlos Romero fallece de la ambulancia que lo transporta desde Valparaíso hasta el hospital de Quilpue. Con la desaparición física de Carlos tenemos que decirlo, se nos va uno de los buenos de aquellos que son necesarios de aquellos que nos harán falta y que echaremos mucho de menos. Por esto, por todos estos antecedentes que es con profundo dolor y en nombre del coordinador del Partido Comunista de Chile en Suecia queremos expresar en esta solemne reunión nuestro respeto y cariño al mismo tiempo que nuestras sinceras condolencias a su familia y a su madre y a sus hijos y en especial a Vladimir que está con nosotros y a los amigos que han venido desde CEDETEL para atender este llamado. Muchas gracias. Aplausos Aplausos Aplausos